La Cámara Paraguaya de Supermercados presentó el combo de productos Oico y T, el cual consiste de varios alimentos no perecederos al costo de 23.500 guaraníes. Para nosotros es importante hacer dentro lo que podemos, un combo nuevo. Como ustedes saben, siempre tratamos de innovar en los productos, porque de repente hay gente que dice, ¿por qué no pone esta cosa o cual cosa? Acordémonos que siempre no podemos poner lastimosamente los productos perecederos que están de oferta luego por sector separado, digamos, por el tema de la cadena de frío. No tenemos ciertas limitaciones de que sea industria nacional y que tengan la capacidad las empresas de armar un combo con diferentes productos. No es fácil, por lo cual nosotros, bueno, como desafío tomamos en ver cómo podemos armar un combo más multifacético desde el punto de vista de multimarcas, porque el tema es que lo que parecería muy fácil, pero hay que armar unas 20.000 unidades de cada producto, de cada ítem, hay que traerlo, hay que hacerlo, hay que meterlo, hay que sellar después en una sola bolsa, hay que distribuirlo a todos los supermercados y no hay muchas empresas que tienen esa capacidad de hacerlo. Por lo cual, para poder innovar, vamos a ver si podemos hacer algo junto con la gente del SNPP, con la gente del Ministerio de Industria y Comercio, como para darle un empuje también a la industria nacional más pequeña, buscando un poco ahí cómo articular. Es el desafío que nos tomamos como para ir innovando y mejorando el combo. El combo estará disponible desde el 3 hasta el 18 de abril y desde la Capazo esperan que se comercialicen unas 20.000 unidades. Va con miras también a Semana Santa, como para que realmente digamos que uno pueda ir y salir y disfrutar en familia, que es la idea, porque realmente para nosotros es muy tradicional, nos vamos al campo, casi todos tenemos parientes en el campo, nos vamos a visitar y la idea es poder compartir todos y bueno, que esto sea parte de lo que pueda ser el menú para esas fechas. El objetivo siempre es ofrecer un combo bien específico que pueda apalear las necesidades básicas y abaratar la ganasta básica principal fuera de los productos perecedores para las familias que puedan tener menores recursos. Pero acá también nosotros vemos por el comportamiento de las ventas, lo aprovecha todo el mundo, porque realmente es una oferta de un producto de primera calidad que está normalmente en la góndola del supermercado y lo que se hace es un gran esfuerzo de juntarlo y de no marginar ni el supermercado ni el proveedor y generar con esto un impacto en el precio realmente sumamente interesante. Los supermercados adheridos a la Capasu dispondrán los combos que estarán en un paquete señalizado con su propia denominación.